Bueno, buenos días, este video es para mi esposa Rosy Zela Arau Murillo Es un paseo por la avenida Héroes Esta avenida viene siendo en Tijuana, en Tijuana, California Ya hasta hoy casi a punto de regresar a Sinaloa A escasos 11 días, ya estar casi 3 meses aquí Y espero que te guste mija Esta avenida vendría siendo en los mochis como la Rosendo G. Castro ¿Te acuerdas que hemos caminado muy bonito, nos tomó fotos y videos? Ah, pues parecido Vamos a empezar el recorrido Una bellísima postal de aquí de la ciudad de Tijuana Esta calle se llama Avenida Diego Rivera Y esta que está aquí es la Paseo Héroes De la Zona Río Aquí vamos a mostrar los nombres de las calles A ver si alcanza a aparecer ahí La Zona Río Y acá está El paseo de los héroes Zona Río Ahí está A Rale Muy bien, ahora vamos a A seguir con otra glorieta donde está otro héroe Aquí cerca, para allá derecho, está el hotel donde tengo ya casi 3 meses Pero pues vamos rumbo a la siguiente glorieta donde está otro héroe Por aquí por la avenida Yo creo que es de las avenidas principales de aquí de Tijuana Un paseo de los héroes Aquí en Tijuana hay una problemática del sistema urbano Es muy caro, es muy escaso en algunas colonias Tarda hasta una hora para poder alcanzar un urbano Mucha gente pues tiene que gastar mucho dinero Hasta, a veces hasta contratar un taxi Ya se está modernizando aquí la ciudad Creo que como en la ciudad de México también O hasta mejor Pero no me va a tocar a mí ver la inauguración de ese sistema Entonces Seguimos con esta grabación Aquí hubo un accidente Me tocó ver el accidente de los bomberos En la mañana aprendí las noticias en la televisión Y sí miré el accidente que ocurrió en el desfile el 20 de noviembre Se accidentaron varios bomberos Del cuerpo heroico de bomberos Gracias a Dios todo salió Pues todos salieron bien Algunos estaban un poco lastimados en el hospital Pero nada de gravedad Lamentablemente pues pasó ese accidente Pues gracias a Dios que todo salió bien Me hubiera gustado estar en el desfile Me hubiera gustado estar en el desfile pero yo preferí ir al culto A la iglesia para darle gracias a Dios Y pues para pedir por mi hermana Por la salud de mi hermana Seguimos con la grabación Seguimos con la grabación Aquí andamos paseando por Tijuana Pues ando yo solo aquí Ya fui a la Soriana a desayunar mi frutita Con un yogur Y un pecadillo Un pecadillo que es un Un postre americano Casi no me gustó Tengo curiosidad por los postres americanos Pero este casi no me gustó Hace cuenta que es como un pingüino De este Que tiene bombón Y ralladura de coco Está bueno pero no pensé que fuera eso pues Bueno Seguimos con el paseo Mira mija que bonito edificio Este edificio Se llama Excel Nos parece que es como un hospital privado Es como un hospital privado Americano, norteamericano Y mexicano a la vez Bueno Ahí está una construcción Del sistema urbano Que se está modernizando El transporte Va a beneficiar A más de 3 millones de pasajeros Al mes Es el ayuntamiento de Tijuana Lo que está haciendo esto Se está modernizando Como digo pues No me va a tocar ver la inauguración De hecho el día que me toque Regresar a Sinaloa El día 3 El sábado 3 Ese día va a estar Yuri Aquí en Tijuana Va a estar En concierto Yuri Bueno Ahí está el sistema Mira Seguimos Seguimos con la grabación Del paseo Aquí está Aquí está una de las fachadas Que está todavía en obra negra Del sistema Que te digo El sistema urbano Que se está modernizando Aquí en Tijuana Haz de cuenta Que aquí estando Parado en este momento En la mañana Del 22 de noviembre Este martes 22 de noviembre Tengo mucha nostalgia De la familia Ya me acuerdo Mucho de allá De ustedes Cuando paseábamos temprano O en las tardes Por el boulevard Rosendoje Castro Y me acuerdo de aquí Pero Si aquí La postal Pues si Se ve muy bonita ¿Verdad? Con ganas de que Anduviéramos todos juntos Aquí Mira Este se llama Paseo De los héroes En la zona río En la zona río Paseo de los héroes Y esta avenida Donde van transitando Esos carros Se llama L Rodríguez De allá tenemos Un héroe también No sé que héroe será Pero este es un Señor Que está montando Un caballo No sé que héroe será Quisiera Acercarme más Para leer Las letras Que tiene ahí Pero Se me hace un poco Peligroso Entonces voy a A tratar de cruzar Para ver si se puede ver Por este lado Mira este árbol Está seco Pues ahí tenemos Otro héroe Esta es otra Glorieta Así hay muchas Glorietas Por esta avenida Se llama Paseo de los héroes Por eso mismo Hay muchas Estatuas Esta es la Avenida De las estatuas Muy famosa Aquí en Tijuana Pero no creo Que pueda recorrerlas Todas Y luego ya van Siete minutos Esta es una postal Muy hermosa